¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de Esto Piensa el Pueblo de Morena. O como dice el viejo guango en su show bananero, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y te voy a poner con tres audios que me han llegado en los lives de Soy Comunicólogo, que lo tenemos los domingos a las ocho de la noche, ¿Cómo es que el pueblo se está dando cuenta de toda esa sarta de mentiras que el gobierno se ha encargado de embarcar y de que la gente se las crea? Y entonces viene Morena en su campaña y siguen con un discurso que de verdad es deprimente. Pero más deprimente es cuando al gobierno lo están criticando en uno de sus mítines donde piensan que todo lo tienen controlado y ahí es donde se les voltea la canoa del tamaño del mundo. Es lamentable que los políticos, y no quiero decir nada más de Morena, sino todos los políticos, piensen que existe un solo tipo de discurso para poder envolver a todas las personas, pensando que todos los mexicanos pertenecemos a ese segmento poblacional que no cuestiona y que no se acuerda de las cosas. ¿Memoria selectiva o cortoplacista? No lo sé, pero lo que sí me queda súper claro es que el gobierno sí tiene la razón, que te quiere chingar, y si tú no lo cuestionas va a ser completamente feliz. Y eso te lo voy a platicar en este hermocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. Cada día y cada domingo tenemos más personas conectadas aquí en Soy Comunicólogo, y la verdad es que estoy muy, muy contento por eso. Yo y mi gripa lo podemos corroborar. Yo y mis pinches mocos que tengo en este momento podemos corroborar. Estamos bien contentos. Pero bueno, quiero ponerte unos audios que me han llegado en el live, que está increíble la participación que tenemos porque les abro el WhatsApp y entre todos hacemos un live que dura alrededor de hora y media. Y se ha puesto buenísimo. Así que te invito el próximo domingo a las 8 de la noche aquí en YouTube o en Facebook para hacer la transmisión y que bueno, pues todos participemos con base en las preguntas que su servidor pone y entre todos tratamos de arreglar al mundo. Es como una mesa redonda de un chingo de desconocidos donde echamos un juguito de manzana, un juguito de uva, un cafecillo, un tecillo y nos la pasamos increíble. Pero bueno, ahora sí, te voy a poner tres audios. Uno de un mexicano que ya vive en Estados Unidos. Otro mexicano que yo sé particularmente, lo vas a escuchar, que el vato me conoce. Que sé que el vato es un güey bien pinche estudioso y que sabe perfectamente a lo que está hablando. Y otro que ya vive la realidad de Morena. Y el último video habla de cómo Morena cree que puede seguir manipulando a los votantes. Primero, escuchemos a mi compadre que ya vive en Estados Unidos. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Por acá, Julio César Valderrábano. Soy de Huachinango, Puebla. Pero andamos trabajando de traileros acá en Estados Unidos. Con tristeza, con tristeza veo que la gente no entiende a dónde está el pinche loco llevando al país. Y por fortuna pude trabajar en una compañía petrolera en Venezuela. Y vi cómo el país de Venezuela se fue a la mierda. Completamente a la mierda por las pinches ideas de un loco y de la gente imbécil que lo sigue. Y desgraciadamente la gente más jodida de México es la que va a caer primero. Algunos tenemos la oportunidad de salir, sacar a la familia y ahí nos vemos. No es el caso. Pero no lo entienden. Yo ya perdí amigos, amistades, compadres, porque defienden esa porquería de la 4T. Un abrazo, un abrazo a todos los que están en tu grupo, un abrazo a ti. Quedo a las órdenes para cualquier duda que tengas por estos lados. Pero sí es una tristeza ver cómo están acabando con todo a grandes pasos. Perdón, y ahí ves que le estoy preguntando si puedo poner el audio en uno de mis videos. Y me dice, sí, claro, así que adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora te voy a poner otro audio de un mexicano que yo sé que el vato sí le estudia bien cabrón. Y pues, de verdad, escúchalo. Y déjame tus comentarios de qué es lo que piensas de lo que dice él. Escuchémoslo. ¿Qué onda mi estimado? ¿Cómo andas? Buenas noches. A ver, amigo, que en honor a un conocido mutuo y con mucho respeto me hago llamar el chencho para sus audios. 400 mil millones de pesos nos costó el insabi tirados a la basura. Todo por poner a un arqueólogo de una universidad patito de Tabasco a dirigir la institución más importante del país. Porque con la salud no se juega. Y con la extinción, pues va a venir la quiebra de un montón de proveedores. Eso les vale verga, cabrón. Ellos han chingado 18 mil, 20 mil millones de pesos en el caso Segalmex. Es por mucho el gobierno más corrupto. Segundo, que vendan un avión de 100 millones de dólares a un país que tiene reservas por 250 millones de dólares. No se los cree ni su madre. Una delincuente electoral en el Estado de México. Me imagino que los burócratas del Estado de México están conscientes que les van a robar el 10% de su salario. Espero. Hacen bien en llamarlos perros. Esos solovinos. Se lo merecen. Bueno, pues ahí lo escuchaste, ¿no? Nada más y solamente transparente. Ese dato que dice el avión, tengo la tarea de ponerme a investigar y le voy a pedir ayuda a Chencho, como él lo dice, para poder sacar ese tema. De verdad que es interesantísimo como un país que tiene esos 250 millones de dólares en reservas compra un avión que cuesta 100 millones de dólares. Es completamente ilógico. Entonces, él tiene una ideología sobre ese tema y algún día esperaré que me mande un audio para poderlo explicar. No quiere dar la cara. Está bien, porque sí, ya está. Es un güey acá, bien pinche nerd, ¿no? Y se le ha hecho che, básicamente, ¿no? Pero entonces, viene otro audio, en el cual, híjole, es que es increíble. Este audio, ayer que estábamos en el live, en el live de los domingos, todo el mundo me dijo, güey, tienes que hacer un video con ese audio. Con ese audio. Así que, escúchalo. Hola, buenas noches. Soy María de Zacatecas. Yo nada más un mensaje para los que van a tener elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Si quieren que sus estados se conviertan en otros Zacatecas, voten por Morena. Sencillo, relajado, el mensaje claro y contundente para la gente del Estado de México y la gente de Coahuila. Si quieren que su estado se convierta en un Zacatecas, voten por Morena. Así de fácil. Pero entonces, es donde viene este ejercicio de comunicación puñetera de la 4T. Escucha muy bien a Claudia Sheinbaum, cómo la increpan en uno de sus discursos medianamente controlados para... Pues claro, es Claudia. Sí, es Claudia. ¿Cuánto quieren apostar a que no va a ser Claudia y que va a ser Marcelo Ebrard? Déjenme sus comentarios de eso, pero escuchen cómo la increpan en uno de sus eventos. Eso es falso. Ah, es falso. A ver. No, estamos viviendo peor en el momento. No, a ver, le voy a explicar. Qué bueno que lo preguntan. ¿Cuál es lo más importante? Sí. Qué bueno. Yo creo que como ciudadanos merecemos caminar libres en nuestro... Claro, tiene razón. Pero te voy a explicar por qué es... Y ahí es donde viene la pinche maroma que nadie puede esperar de Claudia Sheinbaum. Pensando que a lo mejor es medianamente pensante. Viene con semejantes chingaderas. Es importante que se sepa y lástima que no tengo aquí las gráficas, pero se las puedo enseñar. Fíjense bien. De la época en que Calderón... No, mami. Ya cámbiale. ...con un fraude electoral comenzó a crecer la inseguridad en México porque declararon una guerra contra el narco. Imagínense ustedes. Madre mía. Un presidente que en vez de declarar la guerra contra la pobreza decide declarar la guerra contra el narco como si fuera el principal problema de nuestro país. A partir de ahí decide utilizar ilegalmente el ejército para combatir a las bandas criminales. El secretario de seguridad pública de ese presidente hoy está preso en los Estados Unidos. Esa persona que supuestamente velaba por la seguridad de las mexicanas y mexicanos, hoy se sabe por ese juicio que estaba aliado... Y se escucha, ahí lo escuchaste, las personas que dicen, ah, y ese discurso ya me lo sé. Tal cual. Por eso el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. ¿Cómo es posible que vengan con ese mismo discurso pedorro? Con ese mismo discurso. ¿Y Calderón? Nada más falta que llegue ahora Adán Augusto y que diga, ¿y Loret de Mola? Porque es lo que básicamente van a tener. Se los he ex dicho aquí varias veces. El discurso perfecto de todos los pinches izquierdosos mecos de toda Latinoamérica es, tienen un problema, buscan un culpable y ellos son las víctimas. Te lo resumo, es bien sencillo. ¿Cuál es el problema de México? Los pobres. ¿Quién es el culpable? El PRIAN por no apoyarlos. Y yo soy la víctima porque me hicieron un fraude. Y ahí lo tienes con Clavio Sheinbaum. Tal cual, tal cual, básico, pedorro, de primer nivel de comunicación. No sé ni de estrategia elemental, cabrón, de comunicación política. Son básicos, son pedorros, son mecos. Por eso el Insabi. ¿Qué no el Insabi se supone que iba a ser el Nuevo Dinamarca? ¿Y en qué terminó? En nada. En algo que simplemente tu dinero y mi dinero lo aventaron al bote de la basura. Porque nunca han hecho nada, nunca han emprendido nada. Siempre han buscado decir propuestas o mentiras para tener un puesto de elección popular, agarrar tu dinero, limpiarse el culo con él y tirarlo al bote de la basura. Porque nunca han desarrollado un puto negocio en favor de la comunidad en donde ellos trabajan. Pero diciendo mentiras de que ellos tienen la realidad, pues todo el mundo va a llegar. Por eso al gobierno se le exige y no se le aplaude. De cualquier partido político. Ya acabemos con esos pinches gobiernos mecos. Por amor de Dios o por amor a la o a quien tú quieras, cabrón. Pero ya por chingada madre, ¿en qué momento México va a despertar y va a cuestionar a los gobiernos? La próxima vez que venga un candidato y que te digas que la culpa es de un expresidente, me vale madre, tú vienes aquí para solucionar los pedos del pasado, ¿no? Ya no eches la culpa a aquel cabrón. Y imagínense Claudia Sheinbaum echándole la culpa a Calderón. Por lo mismo, porque ya saben que ese discurso funciona. Se los apuesto que van a salir al rato, que ahora sí van a meter a los expresidentes a la cárcel, pero evidentemente a López Obrador no. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, cuídate mucho. Y como siempre, como siempre te digo, aunque te calles, sigues comunicando. Nos vemos mañana, 8 y media de la noche, en Cosas que debes de saber. Chao, chao. Chao.